Bien, continuamos en el Braserillo, seguimos con Victoriano Villén, portavoz de Medio Ambiente de la Asociación Vecinos del Tajo y con nuestros contertulios aquí en el plato. Iñaki Raskin, de Podemos, te quería comentar algo. Sí, hola, soy Iñaki Raskin. Quería solamente transmitirte la solidaridad que ya hemos demostrado muchas veces con vosotros y con toda la gente afectada. Yo he tenido oportunidad de hablar con Damián Villegas, un compañero que está metido también en la asociación. Y solo quería recordar que el Pleno de las Cortes del 8 de junio, que hace 19 días y 500 noches, por lo que parece, porque sigue la cosa de así, aprobó la resolución que Podemos metió en el Parlamento para instar al Ejecutivo a realizar un estudio exhaustivo a cargo de técnicos y de agentes medioambientales para conocer la ubicación concreta del amianto, no solo aquí en Toledo, sino en todo Castilla-La Mancha, aunque especialmente en Toledo y en Benquerencia. Y quería preguntarte si sabes algo de cómo van las cosas. Pues de momento, como oficialmente nosotros no recibimos información de todo lo que se está haciendo, no recibimos prácticamente ninguna información, solamente en las dos reuniones que hemos tenido con el señor consejero. Nos ha dado la información que se ha ido produciendo a todo lo pasado, es una expresión que no sé si viene a cuento, pero bueno, entonces, bueno, en principio nos tenemos que creer a pie juntillas lo que se nos diga que se está haciendo y demás, aunque luego después en realidad veamos sobre el terreno que no tiene ningún paralelismo con lo que en realidad se está haciendo. Tuvimos que acompañar a los técnicos en su día a Laguna de Arca a decirles exactamente dónde estaba ubicado el amianto, se comprometieron a hacer una escata, o sea, que se retirara pronto, y es que tenemos el amianto a 30 metros de los vecinos, y los vecinos no tienen por qué estar sufriendo esto ni muchísimo menos. Y tenemos en el barrio avanzado, y que teóricamente es una zona que tenía que tener su estudio medioambiental, porque en su día se iban a hacer ahí no sé cuántas viviendas y demás, y resulta que del estudio medioambiental dan nada de nada, porque el amianto está tirado. O sea, el amianto está tirado ahí y nadie se ha preocupado de él, pero es que cuando lo denunciamos nosotros fue casi peor el remedio que la enfermedad, porque resulta que fueron a quitarlo con una pala ya a cielo abierto, por lo cual, válgame Dios, pero es que si nos vamos al amianto que hay controlado en la finca de esa cañete, el que teóricamente se sacó de libertud o de manera controlada, bueno, pues hemos pedido a la Junta que nos dé el documento que teóricamente, por contrato, tiene que hacer su fi como empresa gestora de esa zona, y tampoco existe ese documento. Es que nos veamos por donde nos veamos y tiramos por donde tiramos, en todo esto del amianto es un despropósito total y absoluto. La Confederación Hidrográfica del Tajo en su día dijo que había quitado, y tenemos las fotografías de que había ido en el cauce del arroyo, quitaba un tubo sí y uno no, un tubo sí y uno no. Con lo cual, ¿qué razón de ser tiene eso? Pues era simplemente que establecieron una carrera entre Junta de Comunidades y Confederación para decir a ver quién quitaba más, pero para hacer eso nos vimos obligados a decirle no, mejor para hacer eso quédense quietos, hombre, que son peores que los niños. Es lamentable. Y de todas formas, una cosa, no sé si me están oyendo, yo no me oigo, con lo cual tampoco entiendo, y solamente puedo intervenir cuando el director del programa me dé paso. Me gustaría tremendamente haber estado en el estudio, y si es posible, me gustaría también que se emplazara a que tuviéramos un verdadero debate en el que pudiéramos intervenir los vecinos en este tema, porque creemos que sería bastante interesante. Yo transmitiré su petición al director de la televisión, pero este programa no es para hablar de monográficos, es un programa determinado. Pero vamos, transmitiré su idea a la dirección de la tele para ver si se puede organizar algún tipo de debate. Podemos hablar de la Mianto, podemos hablar de la Rueda de Ceseña, podemos hablar de Chilo Eche, y podemos hablar de un montón de cosas. De lo que yo comentaba, estamos hablando de Ucenas esta mañana. De la intervención mía, de todo lo que yo comento. Yo le comentaba antes, mientras estaba la publicidad, que se echa de menos una planificación, por lo menos un plan de eliminación de la Mianto, para que se queden tranquilos los vecinos, por lo menos saber cuándo se va a retirar y cómo se va a retirar. Queremos plantear eso, un plan de trabajo para la retirada de los residuos y la recuperación ambiental de las zonas afectadas. Se ha instado a la Junta, pero la Junta no ha respondido. No hay presupuesto. Pregúntale a Fernando, a ver qué aceptaje con el tema. Como no hemos aprobado los presupuestos, os va a decir algo ahora. Victoriano, soy Fernando Mora, buenas tardes o buenas noches. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Que hace mucho tiempo que no nos vemos. Venga. Vamos a ver, yo creo, todo lo tenemos muy claro. El amianto hay que retirarlo de ahí, pero el amianto ahí no es de hoy, lleva muchos años, desgraciadamente lleva muchos años y posiblemente no se ha tratado de la mejor manera. No se ha tratado de la mejor manera. Yo no sé si fue Ibertubo quien depositó buena parte de ese amianto que sacó de la fábrica y lo metió ahí, no siquiera ha echado los escombros en las diferentes parcelas. Lo que está bien claro es que hay que limpiarlas. Hay que limpiarlas y evidentemente también cada administración y cada propietario tiene que asumir la cuota parte de responsabilidad que tiene al respecto. La administración regional en cuanto competente a medio ambiente y en cuanto propietaria de alguna de las parcelas. La confederación hidrográfica del Tajo porque en terrenos de su propiedad también hay. Yo creo que evidentemente lo que tiene que haber es una coordinación para que todas las administraciones actúen, incluso los propietarios particulares que tienen en sus terrenos y si en sus terrenos hay vertidos será porque han dejado que se viertan. Digo yo, no sé. También tienen una cuota parte de responsabilidad importante en la limpieza. Y que quede una cosa clara, Victoriano, que no sé si me he explicado bien cuando tú antes me has dicho... Oye, ¿qué has dicho? No, he dicho. Que el amianto se ha dejado fabricado en España desde el año 2001 cuando se comprobó que efectivamente tenía efectos cancerígenos. Perfecto. ¿Vale? Que en estado inerte el amianto no tiene ningún peligro. Eso también lo sabemos. Es que el estado inerte es lo que no sabemos cómo se produce. ¿Cuál es el estado inerte del amianto? No sé, el estado inerte... Escucha, estábamos poniendo un ejemplo antes, que era un municipio de la sierra de Cazorla, en el que estuve recientemente, la mitad de los tejados eran duralitas, que es amianto, en definitiva. Y media España está llena de amianto. Media España está llena... Y eso no lo negamos ninguno. Que evidentemente aquí hay un problema focalizado en una determinada zona de unos vertidos que se han hecho de forma irregular, porque evidentemente la forma en la que están me parece absolutamente regozosa, y que hay que retirar, también está claro. Que el gobierno... Fernando, por favor, un segundo. Lo que hay que matizar aquí muy claro es que una cosa es la oralita, que yo estoy viendo en todos los pueblos, en todos los corrales y todo esto, eso es, que si no lo tocas, bueno, se irá produciendo la degradación con el tiempo, y otra cosa es lo que tenemos en el polígono, que lo que tenemos es materia prima. Es lodo que estaba formado por el amianto que lo tenían en balsa de decantación, y luego después, cuando se ha evaporado, ahora está en una forma esponjosa que simplemente por el efecto de los conejos hace una madriguera, se hace volátil. O los caballos al remolcarse se hace volátil. O porque está mezclado con la tierra, cuando hay un remolino se mueve. Esa es la total diferencia. No estamos hablando de que sean trozos de tubo ni de una lista. Es materia prima. Que no lo niego, que no lo niego. Si yo te digo que el problema del amianto es un problema que está en el polígono, que tiene algunas derivadas, como la que estás tú diciendo, de que evidentemente hay materia en polvo, que es la que pueda ser peligrosa, o que es peligrosa y es cancerígena, pero que el amianto se ha utilizado, hay conducciones de agua, hay muchísimas conducciones de agua con Uralita, todavía enterradas. Las conducciones de los desagües y los atascos también. Que el problema es un problema serio que no solamente es de aquí, sino que es muy general el problema. ¿Qué hay que solucionar del problema de aquí? Obvio, y es lo que estoy diciendo. Y que también, y supongo que el consejero os lo diría, que hay una cantidad presupuestada, los presupuestos del año 2017, para acometer la retirada del amianto, por lo menos de las parcelas de la Junta. Y desde luego instar a la Confederación Hidrográfica del Tajo a que acometa también la retirada del amianto de sus parcelas. No sería mejor la identificación conjunta de las administraciones para retirarlo todo. Bueno, bien, si me parece bien, pero yo lo que no sé... Más eficiente y más tránsito más tránsito. Lo que no sé, Victoriano, es si la comisión que hay en el ayuntamiento está funcionando como comisión de coordinación o no lo está haciendo, no lo sé. De momento, según el consejero nos dijo, que estuvimos reunidos hace dos semanas, desde el mes de septiembre prácticamente están parados, están en el tema de que si... Es un poco difícil de explicar, porque en resumidas cuentas lo que la Confederación quiere es que la Junta le cambie la pendiente de la ladera del arroyo para que, si después lo tapa, no le vuelva a verter en el propio cauce del arroyo. Entonces, bueno, como no se sabe hasta qué punto, una vez que se ponga una máquina a trabajar en el cauce y en las vertientes del arroyo, se puede encontrar alamiento, pues supongo que ahí es donde estará la problemática entre las dos administraciones para ver quién de las dos lo asume. Pero, evidentemente, vuelvo a decir, ese no es el problema de los vecinos. Luego hay otro elemento, yo no sé... Yo no sé... ¿La empresa Ibertubo en su día recibió ayudas o no recibía ayudas? Ibertubo en su día... No lo sé, pero la irresponsabilidad está desde el primer día. Ibertubo es una empresa que en el 75 empezó a producir y nunca tuvo ni licencia ni para producir ni para gestionar restos. Primero, cuando eran simplemente restos y segundo, cuando eran restos cancerígenos. En ningún momento la empresa Ibertubo llegó al final a ganarse de baja y a quedarse liquidada por una sentencia judicial y en ningún momento llegó a tardar de alta. Y todas las administraciones lo sabían y todas las administraciones lo consentieron. ¿Por qué? Bueno, pues porque podía ser un tema escabroso por lo que fuera o porque nadie quiso... O porque el tema venía simplemente en una asociación de vecinos que estaba hablando desde el 2004 del tema del año alto y que aquello no tenía importancia. Porque es importante redescordar que hasta el 2014, cuando se ha producido un informe de fiscalía después de nuestra denuncia que la hicimos conjuntamente con Izquierda Unida, con la Plataforma en Defensa del Taxo y con los ecologistas de Nación, a partir de ahí es cuando se han empezado a mover las administraciones. Cuando desde la fiscalía se les ha empezado a pinchar, por llamarlo de alguna manera. Pero antes no se han movido y el sistema sigue existiendo y todas las administraciones eran conocedoras. Ya. Bueno, ¿queréis añadir algo más o preguntarle algo más a Vistoriano? Pues yo deseo que rápidamente lo quiten y qué es lo que tienen que hacer y que se dejen ya de tirarse la pelota unos a otros, que se junten de una vez y que vosotros también participéis y que rápidamente os quiten ese peligro tan grande que tenéis desde hace años y que estáis soportando como otros que tenéis también cerca. Perdón, ¿quién es el último que está hablando? José Luis Gascón, tu compañero. ¿José Luis Gascón vive en Toledo, no? Claro que sí. Es que como estáis diciendo, ¿tenéis? No, tenéis vosotros más cerca que nosotros. Ah, ¿no? ¿Tenéis que tenéis vosotros más cerca que nosotros? Que está mucho en la playa. Y entonces... Ah, bueno. No, pero... Perdona, pero quiero decir que, bueno, que vosotros estáis sufriendo unos olores que no llegan... unos olores que no llegan a otros barrios. Pero bueno, el tema es que efectivamente lo hemos hablado muchas veces y que... Bueno, pues seguiremos en contacto para ver qué es lo que sucede y haré la propuesta. De todas formas, puedo decir también que en el último pleno del Consejo de Participación Ciudadana hubo una propuesta de la plataforma que ya venía de dos meses anteriores de que desde el Ayuntamiento se hiciera una información exhaustiva y real porque un montón de gente está entendiendo que se está creando ánimo de precisión o otra gente nos está acusando incluso de crear hipocondríacos. Y entonces, bueno, pues creemos que lo que hay que hacer en este tema es la mayor información es la mejor solución. Entonces, bueno, pues desde el Ayuntamiento quedó mandatado por la aprobación de esa propuesta para que se formara un grupo de trabajo para que se informara en realidad de lo que hay en el Ayuntamiento. Y poder, como mínimo, pues yo no sé, creo que serían unas medidas mínimas de decir, de señalizar la zona, de decirle a los vecinos que no corran por allí de una manera tan alegre y todo aquello porque es que, bueno, el Ayuntamiento es muy peligroso y el problema es que se detestará dentro de 20 años. Y en el 2024, según las estimaciones del doctor Tarrés, que es una eminencia en el tema este, desgraciadamente, en el 2024 se empezarán a producir los casos o será el punto álgido de los casos de cáncer en el barrio del Polígono. Y nosotros no queremos que llegue a eso. Victoriano Villén, portavoz de Medio Ambiente de la Asociación Vecinos del Tajo, muchas gracias por habernos atendido la llamada y por habernos explicado cuál es la situación. Gracias y buenas noches. Muchas gracias a vosotros y, como ya he dicho, a disposición del programa para cuando quiera que estemos ahí y hablemos del tema. Seguiremos pendientes de todo lo que acontece a este referente que afecta a los torredanos. Un saludo. Un saludo. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, conclusiones. Fernando. Yo lo tengo claro. Es decir, hay que actuar, hay que quitar el avianto, hay que tener, evidentemente, los recursos necesarios para poderlo quitar. Tiene que actuar cada administración en el ámbito competente y cada uno en su parcela también. Eso parece obvio. Es decir, yo creo que los recursos de los ciudadanos hay que manejarlos de forma adecuada y, por tanto, la administración autonómica tiene que intervenir en lo que son sus parcelas. La Confederación Hidrográfica del Tajo tendrá que asumir su responsabilidad y los propietarios de aquellas parcelas que tienen vertidos de amianto, que se entiende que si hay vertidos de amianto es porque lo han tolerado. ¿A cambio de qué? No lo sé. Pero, evidentemente, también tiene su responsabilidad limpiar las parcelas. Y luego también, yo creo que es muy importante el tratar de no generar ningún tipo de alarma. Porque... No, no, escucha. Es que es muy importante no... Es decir, decir las cosas tal como son. Sin mentir ninguno, ni por un lado, ni por el otro, ni por el de más allá. Porque es un tema lo suficientemente serio como para no preocupar a la gente más allá de lo debido. Eso es a lo que me estoy refiriendo. Yo la única pregunta que se me ocurre y es que no hay nadie del PP aquí, pero que el 8 de junio cuando presentamos esa... esa motión que se aprobó en sede parlamentaria, el Partido Popular apoyó y vosotros no. Y lo que no es por qué. Pues eso digo yo. ¿Que por qué? Porque a veces los planteamientos que se hacen por parte del Partido Popular son bastante rocambolescos. ¿Vale? Y que había... Y nosotros tenemos... No, no, de todas formas nosotros tenemos muy claro lo que hay que hacer y yo creo que ya lo hemos dicho lo que hay que hacer. Lo que no me parece es que el Partido Popular que ha estado mirando para otro lado durante mucho tiempo, durante los cuatro años que han estado gobernando, ahora resulta que se apunta a ver si vamos a machacar al contrario. La pregunta es que nosotros estamos... No, no, la pregunta la hago yo. La pregunta es que... Y la respuesta es el gobierno de Castilla-La Mancha está comprometido para sacar de ahí los vertidos de amianto. Y eso ya se explico. Se comprometería otra hora porque... No, no, se comprometió se comprometió en ese mismo día. Yo, bueno... Sí. Bueno, en primer lugar a mí me gustaría... Y otra cosa, claro, yo también me gustaría... No, yo también, claro, evidentemente me gustaría que Podemos también se comprometiese porque ahí en los presupuestos de este año iba una partida para limpiar de amianto y no se ha aprobado porque Podemos evidentemente no apoyó. El asunto, para que todo el mundo lo entienda, es que el 8 de junio hasta el Partido Popular apoyó la moción de Podemos y el suelo. Y presentáis una moción que no lleva recursos porque los recursos que se necesitan para esa moción los tenéis parados porque no habéis aprobado por supuesto. Con lo cual es una especie de pescadilla que se muerde la cola. Claro, claro, claro. Lo primero que... Eso te exonera a ti. No, no, no me exonera pero a vosotros tampoco. Bueno, si me dejáis... Lo primero es que... Bueno, está claro que esto primero tiene que ser también yo hacer un llamamiento a los vecinos de Toledo porque esto es un tema que nos preocupa y que deberíamos estar preocupados y movilizados para que esto se solucione cuanto antes. Eso en primer lugar. En segundo lugar hay ahora mismo no solo la voluntad de los vecinos de solucionarlo sino yo creo que hay medios técnicos suficientes medios presupuestarios suficientes con presupuestos hubiera sido más fácil sin presupuestos a través de una ley un crédito extraordinario se podía haber empezado a solucionar eso y además es cierto que hay varias administraciones en este tema Fernando pero lo que sí que yo creo que está claro es que este es un tema primero de salud pública y es un tema medioambiental y en los dos puntos en salud pública y en medioambiente las competencias son de la Junta entonces la Junta tiene que ser el protagonista y actuar a través de ley y luego pasarle el tanto de la culpa al resto de propietarios o al resto de administraciones que estén metidas en este asunto porque lo importante es que porque ahora mismo ese clamor ya existe porque este tema del amiento es un tema que viene ya de muchísimos años y ahora realmente es cierto que ya por fin hay un clamor ciudadano vecinal suficiente como para que una vez por todas este tema se solucione y además hay medios presupuestarios suficientes porque no hace mucho el consejero de Hacienda decía que había 400 millones más de ingresos con respecto al 2016 bueno si se aprueban los presupuestos o si se hace una ley de crédito si se hace un crédito extraordinario como tú estás diciendo se quita de lo que sea no sé si es un centro de salud de contratar médicos para meterlo en el otro sitio no es tan difícil si se aprueba los presupuestos no no está claro está claro que aprobando los presupuestos esos 400 millones más de ingresos pueden emplearse pero bueno que de todas formas aquí va a hacer un esfuerzo porque es un partido espero espero que sea un esfuerzo eso ha dado paje y estamos terminando yo no venga brevemente en mi intervención y creo que queda bien claro he demostrado vamos he dicho y sigo repitiendo que a mí me da igual que sea Pepe que sea Juan pero que la realidad porque los organizados nos da igual quién lo tiene que arreglar puesto que hemos elegido gente para que lo haga entonces a mí me da igual quién lo tenga que hacer pero lo que sí tienen que hacer con carácter de urgencia es que eso desaparezca ya pero ya o sea con carácter de urgencia de no consejero de maroto y el que va con él monta en la moto me da igual que hay que quitarlo y ya yo me alegro mucho porque y ya aquí acaba de decir que podemos apoyar los presupuestos para que eso sea posible yo creo que estamos todos de acuerdo en que se quitarlo ya y en eso nadie ha dicho lo contrario me congratulo del compromiso explícito del peso en el gobierno de la junta para decirlo pero me queda un poquito nerviosa con eso de no cada uno que limpie lo suyo es que eso es lo que nos ha llevado esta situación el no cada uno que limpie lo suyo pues una de dos se tiene que hacer con un plan un poco más eficiente una de dos o asume una de toda la responsabilidad y luego le pasa la factura a quien tenga que pasársela ese es el plan uno o se hace se junta todas las administraciones se hace un plan temporalizado y específico de quien tiene que limpiar quien y cuando que además con una fiscalización de la junta que como bien ha dicho Fernando tiene las competencias en medio ambiente y en salud pública que son por así decirlo lo potente en este caso lo que hay que vigilar en este caso con una supervisión de la junta pero no vale lo de que cada uno vaya haciendo lo que le toca porque con el que el calao cada uno vaya haciendo lo que le toca pasan los años pasan los años pasan las administraciones cambian de manos y seguimos con el mismo problema mira una cosa posiblemente el coste el coste no está no está todavía demasiado claro cuál es el coste total ¿vale? ¿por qué tantos años? por eso se temporaliza se va temporalizando porque no se sabe tampoco el volumen se habla hoy he visto por ahí cifras desde 1,8 millones de euros hasta 90 millones entonces la diferencia es sustancial entre una cosa entre una cosa y la otra mira la confederación hidrográfica de del Tajo es una institución pertenecente a la administración general del estado y tiene los recursos suficientes para limpiar su parcela sin que la junta tenga que hacerlo luego cortando no, no, no no, no si no nos que nos enredemos no nos que nos enredemos es que hemos de exigirle todos también a cada administración a que lo haga por supuesto pero después o mientras pero que se empiece no, no en cualquier caso en cualquier caso hemos aprendido más de cuál es la situación de qué es lo que está ahí de la empresa que en definitiva contaminó todo eso que por favor que ya hemos acabado decía que la empresa que ha contaminado entre comillas toda esa zona que no tenía ni siquiera licencia para poderlo hacer cosas curiosas nos vamos volveremos la semana que viene con toda la actualidad que surja desde entonces hasta desde hoy hasta entonces y les agradecemos la atención que nos han prestado hasta el martes que viene sean lo más felices que puedan si es que me dejan despedirme buenas noches hasta luego gracias